Buenos días, soy el director de la Escuela Primaria de la Ciudad Benito Juárez de estas instalaciones. Desafortunadamente es una escuela que carece de recursos económicos o la situación vulnerable de los papás y al mismo tiempo es una escuela que con la pandemia quedó muy desprotegida ante la delincuencia que mucho daño nos hizo. En los baños se robaron las tuberías de cobre, las instalaciones eléctricas, el cableado y otros daños. Pero al mismo tiempo hemos tenido la dicha de contar con la intervención de una empresa que siempre ha estado pendiente de nosotros, que es la empresa Divemes y que en este caso hizo una inversión bastante fuerte para poder subsanar todos los problemas que de alguna forma se nos vinieron con esta pandemia. Con esto ya vamos a estar en posibilidades de poder iniciar las clases, lo cual hubiera sido imposible sin la intervención de esta empresa. Afortunadamente tenemos muchos niños que van a ser beneficiados, aproximadamente 250 niños que esperemos que en el futuro con estos apoyos y otros se forjen bien como ciudadanos y agarren un buen camino para poder que la sociedad vaya reconstruyéndose poco a poco. Precisamente por este motivo, el agradecimiento a la empresa Divemes que dentro de la responsabilidad social y en el comercio justo han tenido la posibilidad de jalar los recursos correspondientes y esperemos que en el futuro nos sigan apoyando. Un agradecimiento a todos y a la empresa. Un agradecimiento a todos y a la empresa.